Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Las noticias no paran de llegar referente a nuestro Barcelona. El fichaje de Lautaro Martínez ya está prácticamente descartado. De hecho, sus propios agentes acaban de afirmar que se va a quedar en el Inter este año. Su actual club, el Inter de Milán, no quiere bajar de 100 millones de euros y, lógicamente, el Barcelona no va a llegar a esa cifra. Es prácticamente imposible hoy en día a cualquier club del mundo llegar a la cifra de los 100 millones de euros por la pandemia del COVID. Atención a esta noticia de última hora. Una fuente holandesa muy importante acaba de informar que el fichaje de Memphis Depay por el Barcelona está prácticamente cerrado y se hará oficial esta misma semana. El traspaso de Memphis Depay al Barcelona será por una cifra que rondaría los 25 millones de euros. Y así, el crack holandés firmaría por el club blaugrana durante las cinco próximas temporadas. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.